Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Man basta No, no me falla Buenas noches Oh, pero si es nada menos que Blue Label Ese tipo Son tripli, huevon Estamos conectados, huevon Baila, tocó darnos un beso No Bueno Blue Label Blue Label A la verga No, no, no Víctor Dilo, amigo Morde, morde Pero tranquilos, que vos, nosotros tenemos Blue Label No, 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 nos gankearon Nos gankearon Mano, me hicieron focus a mi Que bueno Entra, entra, entra What the fuck Pero como lo pararon Realmente no se que Jerry me lo podía parar, wey Eso fue ulti Blue Table Team Blue Label Dale, casi Blue Label Blue Label ¿Qué estas, hija? Man, hasta yo lo hice mejor, no mejor ¿Dónde esta Steve cuando se necesita? Steve o Blue Label Me puse a melee Se mató esa tipa Pero, pero yo la vi Tienes toda la vida, hijo de puta No me gustaba No me gustaba No, porque no la veía No, porque no la veía No tenía exhaust Oh my god, cabrón Que yo no soy Challenger Yo en los Play no las veo como tú Si a mí no me parece una Play Déjame irme Esa hija de puta es Challenger Y mira como juega Esta fue una Play patrocinada por Blue Label Ya, wey, ya Callémonos, man, ya Que puta mierda de video, man No mames Pero, pero ¿Sabes que esta mas bueno o que? Que esta bueno, que esta bueno Amigos Nos hicimos este dragón Que bien Porque el tiene el color de Blue Label Johnny Walker Es sin que diga, lo que Es sin que más No puedo más Como que no Usted se va a alcoholizar con Blue Label Amigo No me salió la Mega Play Blue Label Blue Label Si vuelvas a decir Blue Label Otra vez te meto el pene Apretame el pene Blue Label Blue Label Blue Label What the fuck, Victor? Amigos Los extrañé Extrañé jugar con ustedes Los quiero mucho Yo la verdad es que no mucho La verdad es que extrañé más a Blue Label Ey que vos, te quiero enseñar una deletida Mira, mira, mira Ok, ok Lo único que puedo decir sobre eso es Lo único que puedo decir sobre eso es Blue Label Oye, ya me sale Ya me sale Ay Se vomita ese triple y Jue***** 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 Jue** 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 La verga But, llego yo y le meto un pepazo A la Lilia y la mato ¡A la Lilia no! ¡Alejate! But, llego yo A ganar la partida Amigos, amigos, amigos Vean mi stream, vean mi stream Pregúnteme cuál es el mejor whisky ¿Cuál es el mejor whisky, Kebo? Y el muy mamón lo saca, güey Ahora sí podemos leer El Team GPT Les voy a transmitir, ¿no? Dame la mejor composición de LOL La más fuerte La más poderosa Para destruir ¡Escribe bien! ¡Cállate! Sí, patrón Para destruir a mis enemigos Puedo darte una idea de una composición Que se considera fuerte y equilibrada Toplane Genar Un junglero con habilidades de gank Y control de objetivos como Lee Sin Midlane Un campeón de control o asesino como Orianna Bodlane ADC Un tirador de alto daño a distancia Como Jinx o Kai'Sa Y support Un soporte con habilidades de protección o de iniciación Como Thresh o Leona ¡Holy shit! Pues tocó ir eso, amigos Perra, güey Ay, no puedes ¿Cómo que qué? Este no puede decir eso Tienes que ir Lee Sinoyar para fuerte ¿Pero de qué hablas? Es que le está diciendo que quiere ir otra cosa que no es Lee Sinoyar ¿Cuándo dijo eso? ¿Cuándo dijo eso? Ah, te escuché que dijiste que querías jugar gragas El Víctor está en drogas, man What the fuck? ¿Qué hombre? ¿Eres azul? ¿Eres azul? ¿Cómo? Blue Label de Johnny Walker No, man, ya basta Ya, ya No puede haber dos videos de Blue Label de Johnny Walker ¿Cómo no? No, no Están en equipo de Flags Ese tipo de Tepebla de mí Y yo probando Narwe Pobrecito el Víctor, man Mira, mira, mira ¿De la basada o no? A la verga ¿Yo lo apretó tan rápido? Ignite Ya le puse Ignite, papu Somos muy buenos, ¿no? Oh, what the fuck ¿Qué? ¡No me voy! Oye, chicos, hicimos dos campamentos What? ¿Qué? 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 Bien, bien, buena, buena, ya vamos Ahí está, ahí está Buena, 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 buena ¿Qué? ¿Qué? Eso fue Blue Label de Johnny Walker Jueva Jue puta, yo lo quería decir Jajajajaja Voy, ultéame, ultéame No tengo, no tengo Ay, Dios mío ¿Cómo que no lo vienes? ¡Y la vuelta y cate! Es que no tengo la E, no tengo la E ¿Por qué Steps está jugando para el Víctor? Tienes que matarlo Estás jugando para el Víctor Estás jugando para la ciudad Se está jugando para él mismo, más bien Aquí, 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 aquí ¿Yokercita? Oye, ¿por qué le cambias el sexo a Joker? ¡Oh, la verga! ¿La matas también? No, no, la maté Oh, what the fuck Sí, la mataste ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué te muevas aquí, amigo? 12 segundos después ¡Da la vuelta, pedazo de p***! ¡Estoy dando la vuelta! Lo esperamos aquí, ya, güey ¡No! ¡No, no, 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 no! Está full ghosting ¡Bru, sal del stream, pedazo de idiota! Oye, oye Ahí guardan el bush y el río Por eso nos vieron ¿Cuál es el bus y el río? Claro que no ¡Hay un pink acá, baboso! ¿Lo quitaste? ¿No? ¡Qué buena! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, buena! ¡Chuckercita! ¡Ay, madre! ¡Los maiteanos! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡No, lo que te salvé, babosa! ¡Efeccionalo, espionalo! ¡Man, vivo! ¡Eres un p***o NPC! ¡Guau! ¡Casi me quedó! ¡No me van a ayudar! ¡No te vamos a ayudar! ¡Pero ayúdame tú! ¡Ayúdame tú! ¡Somos dos versus uno! ¡Somos dos versus uno, hijuep***! ¡Tres versus uno! ¡Chinga tu madre, de verdad! ¡Eres un bot, Steps! ¡Eres un sim, eres un bot! Yo no te podía ayudar, pero el Víctor sí. No sé por qué no me ayudó el Víctor, man. ¡Dos contra uno! No, no la matamos igual, wey. A mí me guanchoteaba. ¡No te c***o! No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Oye, pero si me sigo, guau! ¿Qué te vas a hacer, ¿verdad? ¡Para acá, vamos, para acá, vamos, para acá! ¡Para 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 acá, vamos, para acá, vamos, para acá! Yo, ahí voy a... ¡Las, las, 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 las... ¡No tiene Wilky seca! Bueno, capaz ya lo tiene atrás. ¡Hola! Hay que irnos, man. ¡Otra! ¡Las, las, 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 las! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Voy, voy! ¿Puedo poner esto, no más? ¡No, no, no! ¡Pinca, me juniaste, wey! Pues, ni pedo, ni pedo, así funciona las cosas. ¿Cómo que ni pedo, wey, wey? Está flori... Ahora, yo tiro mis cosas, lamentablemente, pues, pasan esas cosas. ¡Es que ni pedo, brother, ni pedo! ¿Te di velocidad, amigo? ¡Te di velocidad, dicen sí! ¡Jete, tú fallaste la comp! Esta comp está muy buena. ¡Oye, es cierto! Esta es la comp de ChagPT. ¡Ah, la verga, la verga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué close, weón! Son muy close como un level de Jerry Walton. Es que voy a no dar gracia. Ya sé que no da gracia, pero... ...no puedo dejar de decirlo. ¿Eh? ¡Ayúdame, ayúdame! Estoy yendo, estoy yendo, pero no pego nada, te recuerdo. ¡No! 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 ¡go,go,go,go! ¿Dónde fue? ¡My god! Hey, el dragón. No te creo, eh. Oh, que buena. ¡Ay, si no me da la piel! Tienes que barquear allá, tienes que barquear allá. Yo me sacrifico, amigo. Victor de mierda, man. Mi pedo. Mi papá se fue por cigarros y no regreso. ¡Mi pedo! No, perdimos Espera No, no, no Victor es una p*** de basura Victor, p*** malo de mierda, man Es una p*** malo P*** malo P*** malo No moírte Y te p*** moírte P*** 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 Empecé con 100 puntos y terminé con 96 ¡Mi p***! ¡Mi p***!